¿Qué es el Día del Niño? ¿Qué es el Día del Niño? Una fiesta para la familia de todos los que están integrando este Centro Empleado de Comercio, vemos los peloteros, vemos los metegol, los juguetes, la gente que ya se está acercando, los chicos con globos, el colorido, realmente es una fiesta para ellos. Es una fiesta dedicada exclusivamente para los niños y con esto también nosotros empezamos el aniversario del Día del Empleado de Comercio. Este, mañana inauguramos nuestro campeonato y comienza con esto, que se corona el día primero de octubre en este año, hacemos la cena, aniversario y todo y cerramos los festejos del Día del Empleado de Comercio. ¿El Centro Empleado de Comercio siempre cerca obviamente de sus asociados y en este caso agasajando a los hijos de ellos? Esto fue siempre tradicional, es una cosa que nosotros lo hacemos hace muchos años, porque realmente le estamos devolviendo parte de lo que ellos ponen mes a mes, aparte de lo que queda para hacer las inversiones, también lo trasladamos esto para la familia mercantil, sin distinción de nada. Acá viene el afiliado, viene el empleado de comercio, vienen los hijos, vienen las esposas, vienen los titulares, a todos lo atendemos por igual. Siempre lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo si el mismo afiliado realmente el día de mañana, nosotros tenemos elecciones este año y no es por eso que estamos haciendo esto. El que sabe, sabe que siempre hemos hecho. Y si el voto de los empleados de comercio nos dice que seguiremos o vamos a seguir, vamos a seguir haciendo, porque esto es el beneficio que nosotros le damos a los afiliados.